Siendo los clásicos de este tipo son los sombreros panameños Prueba diferentes modelos y materiales, otros dos modelos además del panamá para el verano son el por pie y la fedora El por pie se diferencia de la fedora porque su parte superior es plana Busca el tamaño adecuado, es importante cerciorarse de que el tamaño sea el correcto, ni grande ni pequeño Que sea el tamaño justo, no hay nada peor que un sombrero que parezca para estado Elige el material acorde con el clima Siempre conviene elegir el sombrero hecho con materiales aptos para la temporada Están los que son para épocas calurosas y adecuados en invierno